Saludos amigos fanáticos Nos encontramos desde el estadio José Luis Eño Como uno de los talentos de Puerto Plata De Puerto Plata para el mundo Yo lo voy a poner como un barrio Porque ya eso es un Puerto Plata más Desde Puñón para el mundo lo encontramos con Rafael la Antigua Gracias por darle la oportunidad Rafael como te sientes? Gracias a ustedes por las chances de tener tu entrevista Rafael puso buenos números en la subversal de Lufa Con el equipo de Toronto Batió 274 Siete horones empujó 64 carreteras con 15 va a ser robadas Es mucho decir No mucho decir tenemos acostumbrados de ligas menores Ver estos muchachos En el caso de los compañeros Ver estos muchachos grandes números Y también ahora en la pelota profesional Ya a ese nivel En AAA Poner estos números 274 Que dejó muchos pincelos Así mismo Que decir Que nos tiene que decir En relación a esa liga de AAA Jugaste dos Dos Osea jugaste en dos ligas Jugaste en clase A En AA Y también fuiste más moviendo Al equipo de Múfano A AAA La diferencia desde la liga Desde la marca del AA A AAA Cual es? Ciertamente la diferencia Que es más notable Más fiando principalmente Es la de la veteranía de los piches Osea los piches tienen mejores picheos Tienen más como movimiento Los lanzamientos que ellos tiran Entonces por eso es un poco más difícil Controla mejor la zona En AA hay muchos muchachos jóvenes Todavía aprendiendo a hacer eso Entonces También Ahora como tu dijiste Hay muchos piches Relevo la mayoría Que es de 95 para arriba Que están tirando Entonces Eso complica un poco más la zona Y hay que hacer ajustes Cada día Cada turno Hay que estar Hay que estar ready Porque esas rentas Llegan del Paranicio Claro Tiene el contrato En la pelota invernal Con el equipo de los gigantes Del Cibao Para cuando los gigantes Del Cibao Tendrán a trabajar El artiguo Ya integrándose En lo que es La práctica del equipo Que está todavía temprano Porque aunque la temporada Empieza el 15 15 de octubre Todavía tiene unos cuantos días Ya ustedes regresaron De diferentes organizaciones Y tienen unos cuantos días Para integrarse Para cuando tenemos Arafa el artiguo El equipo de los gigantes Del Cibao Como tu sabes Nosotros terminamos El miércoles pasado La temporada Si Y yo llegue aquí El fin de semana Entonces Yo tengo un plan De reportarme El lunes allá De una vez O sea ya estoy entrenando aquí Para ahí No perder la forma Tantos días Sin hacer nada Y ya el lunes Reportarme allá Practicar Y quedarme con el equipo Este año En la subversaria En la subversaria Cuando tu jugaron Fuiste seleccionado Jugador de la semana En la subversaria ¿Cuál es la emoción Que se siente En la subversaria Tantos jugadores Veteranos Como experiencias De grandes ligas Jugando esa liga Los llamados De grandes ligas Triple A Con una situación Quizás Poco rendimiento ¿Qué se siente De ser seleccionado Jugador de la semana En una liga Tan exigente Y que hay tan jugadores Como experiencias De grandes ligas Que todavía no has tenido La oportunidad Que con Dios delante Estamos orando Para que un CDC Que tu vas a hacer En cualquier momento En una liga ¿Qué se siente Estar en un ambiente Tanto veterano Como jugador de grandes ligas Y ser seleccionado Jugador de la semana No, de verdad Se siente Muy bien Una satisfacción grande Porque Como tu puede ver El trabajo que uno pone Cada día Y todo eso Cuando tu tienes Semanas así O meses así Te sientes conforme Con el trabajo Que tu has hecho O no conforme Pero alegre Y de verdad Se siente muy bonito Porque inclusive Los mismos veteranos Esa persona Te felicitan Con el trabajo Que tu has hecho Y se siente muy bien Dentro del profesionalismo En el baseball Dos momentos Dos de los mejores momentos Que han vivido ¿Cuáles son? Bueno Se podría decir Uno Cuando Me subieron A Desclasear fuerte A doblar El año pasado Fue un momento Honesto Porque no me lo esperaba Aunque me estaba yendo Muy bien Pero fue una temporada Que yo empecé mal Y tuve que hacer muchos ajustes Y pude mejorar los números Y todo eso Y no me esperaba Que ya al final De la temporada Me iba la ciudad doble Y me sentí muy contento Y también Cuando mi familia Fue este año Fueron como Quince personas Dieciséis De mi familia Wow Mi papá de aquí Algunos de allá Se viven en Susana Estados Unidos Y me fue bien En varios de los juegos Que ellos vieron Eso fue una experiencia Muy bonita Que me vaya bien Mi familia estando en el grado Exacto Si El equipo Vemos que tu eres Infil natural Porque te estaban también Utilizando En la utilidad Han hablado contigo Hay alguna Alguna propuesta Más futuro Hay algunos movimientos Que se puede dar Para poder utilizar En la utilidad Si Son mis pases primarias Original Y también terceras Pero ya entonces Del año pasado en adelante Yo empecé a jugar Outfit Left Vicente Principalmente Y ya este año Pude muchísimo jugar En el Outfit Y el plan es Que yo tenga la oportunidad Porque gracias a Dios Tengo O he aprendido A jugar bastante bien En el Outfit Tenga la oportunidad De poder jugar Muchas posiciones Que si el equipo me necesite En cualquier posición Ellos me puedan utilizar Entonces por eso El plan es Que si Ya cuando me toque Que me llame a Grandes Ligas Por favor le dios El chance sea De que yo juegue Como utilice No y aparte Aparte de eso También tuviste Uno de los mejores Nome OPS Que nos está Desde el pasado De 7-30 Juegos Quiere decir Que baleaste los 74 Que es un grupo medio Para esa liga Conectaste Alrededor de 5 o 6 millones 64 jugadas Y 15 pasas de jugadas Quiere decir Que tu tuviste un jugador Muy productivo Para esa organización Y ellos Y ellos Tienen plato contigo A futuro Una Eh Una exhortación Para los jóvenes Que están viendo el programa Eh Algún consejo Para que sigan los campos No la Yo le exhorto a todos Los jóvenes Que están trabajando Y luchando por sus sueños Sea en pelota O en otra disciplina Que trabajen fuerte Que no se rindan Que nada es fácil Todo es difícil En la vida Todo lleva un sacrificio Pero si a ti te gusta El sacrificio es menor Y tu lo vas a disfrutar Siempre disfruten El momento El proceso Nunca se rindan Siempre sigan detrás De esos sueños Estas han sido En la entrevista Más adelante También Conseguir el servicio Además Lo haremos contigo Te llevaremos a tu grama Para que Te enamoramos En la entrevista Más artista Ya ustedes Terminaron Y 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 la entrevista que hemos tenido en este trato de publicación en Puerto Plata en Trabaja Gracias por ver el video